Hola, hola mis corazones con patas, tanto tiempo, sigo viva, y bueno, que les puedo decir, me volví la loca de las plantas y los gatos, y nada más me falta estar soltera, pero bueno, les quería comunicar que en el banco, escuché a canaván regalando PA, y dije, wow, así que vamos a comprobarlo, gratis de 300 PA Enhorabuena, has conseguido los puntos de acción gratis, y bueno, veo que hicieron un cambio de presentación aquí, vaya, ya cuestan 19 pesitos, 200 PA, milagro, oh, tiene mucho que no entro, que ya se me hizo barato eso Pues que les puedo decir, las que perdieron sus cuentas, todo eso en el área, pues que mala onda, en serio, hasta yo perdí la mía Y ahora si ya pude ponerle mi nombre normal, porque me lo habían ganado anteriormente Y bueno, eso sería todo por hoy, espero que se encuentren muy bien, chaito, sí, corran, corran, y no se les olvide que el 10 de mayo, o espero que no me haya atrasado Acaba lo de la tienda en el Dari, así que aprovechen, yo ni siquiera he comprado nada, ahora voy a aprovechar este día, bye Bye